Hola chicos, yo soy Leo, y yo soy Eoda, y hoy vamos a reaccionar al tren Chepe, mi gente, el tren más lujoso de México, muchas gracias por la recomendación, si, 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 y ahí si se puede hacer una pila de cosas, y que vistas, también es un poquito, bueno, si no quieres perder esta reacción, sin más ni menos, todo es feo, hey, que bonito, miren nada más, que bonita experiencia, wow, que hermoso, vean esto, Chihuahua, mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda, y en este video me los llevaré de viaje por varios lugares de este bonito estado mexicano llamado Chihuahua, para enseñarles y darles algunas ideas de lo que pueden hacer cuando vengan de vacaciones a este bonito destino, bienvenidos a Chihuahua. ¿Te imaginas poder observar los paisajes más hermosos de México, mientras viajas en el tren de pasajeros más lujoso del país? En mi video anterior te recomendé 7 actividades que puedes hacer cuando viajes a el estado de Chihuahua, una de ellas el recorrido del tren Chepe, y el día de hoy en este video te vengo a dar un tour más a fondo sobre esta que es una de las mejores opciones para disfrutar de los espectaculares paisajes de la Sierra Tarahumara. Y si ya te está gustando lo que ves y te estás animando a viajar en el tren Chepe por Chihuahua, quédate a ver este video completo, porque más adelante te voy a compartir toda la información sobre precios, paquetes y la agencia de viajes que te recomiendo para que realices este bonito paseo por Chihuahua. Para este video nos encontramos nuevamente en el estado de Chihuahua, y para ser más precisos, en las barrancas del cobre de la Sierra Tarahumara, donde podremos apreciar uno de los paraísos visuales más impresionantes de México. Y es que, al ser el estado más grande de México, con casi 250 mil kilómetros cuadrados, Chihuahua está repleto de barrancas, bosques, cañones y enormes montañas, motivo por el cual turistas de todo el mundo llegan atraídos por el encanto de estas. Yo creo que nunca habíamos reaccionado a Chihuahua. Nunca habíamos reaccionado a Chihuahua. Decirles que después de hacer el video del tren interurbano, muchos de sus comentarios eran que reaccionáramos al tren Chepe, que reaccionáramos al tren Maya. Exactamente. Bueno, en el momento estábamos con el tren Chepe y después buscaremos videos sobre el tren Maya. Ya que nos dieron el link para que buscáramos este canal y reaccionáramos a él. Así que muchas gracias por compartirnos el link de este canal y vamos a ver. Me encanta la vista también. Nos están encantando estas vistas. Chihuahua. Es más, para que te des una idea, si existiera un libro llamado 100 paisajes que ver antes de morir, definitivamente los paisajes de las barrancas del cobre tendrían que estar dentro de esa lista. Amigos, antes de continuar con nuestra historia, les quiero platicar sobre uno de los patrocinadores de este canal que hacen posible que yo pueda compartir esta y otras historias del mundo con ustedes para que aprendamos juntos. Ahora, se trata de Skillshare y Skillshare es una plataforma en la cual ustedes pueden aprender muchísimas cosas, entre ellas mi curso que es Narrativa Visual, Tu Historia en Video. Y en este curso yo les enseño pues cómo llevar desde una idea de algo que a ustedes les guste o les interese hasta un video terminado que puedan compartir con el mundo entero. En este curso les platico cómo pueden llevar de las ideas al papel, después desarrollar su idea, hacer la preproducción, la producción, edición, les platico sobre diferentes tipos de cámaras y muchas otras cosas que les van a servir de mucho si ustedes quieren iniciar un canal o simplemente compartir videos por gusto y por compartir lo que ustedes quieran decir con el resto del mundo. Ahora, en Skillshare ustedes además de mi curso pueden encontrar miles de otros cursos que van desde fotografía, diseño, ilustración, negocios, desarrollo web y muchos otros cursos que les van a permitir desarrollarse en muchos ámbitos profesionales. Y si no sabes inglés no te preocupes porque ahora toda la plataforma de Skillshare está disponible en español y similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual tendrás acceso a 40 mil clases sin límites y lo mejor de todo sin interrupciones como por ejemplo anuncios que te estén cortando la inspiración. Y el precio es tan accesible que si haces los cálculos te vas a dar cuenta de que estarás pagando por todo tu aprendizaje menos de lo que pagas al mes por café. Y esta membresía para las primeras mil personas, para los primeros mil suscriptores de mi canal, que vayan, le den click al enlace que les dejo en la cajita de descripción y creen su cuenta, van a tener un mes de prueba completamente gratis. Recuerden, las primeras mil personas que vayan y creen su cuenta de Skillshare con el link que les dejo aquí abajito en la descripción, tendrán un mes de prueba gratis para ver mi curso y miles de otros cursos más. Nos encontramos en una de las estaciones más emblemáticas de este recorrido, la estación Divisadero, que es donde yo inicié mi recorrido de aproximadamente unos 60 kilómetros desde este lugar hasta nuestro destino, el pueblo mágico de Kril. Y esta es una de las paradas más emblemáticas que hace el tren, ya que en esta estación se pueden comenzar a contemplar las vistas más espectaculares de la sierra. Además, esta es la única estación en la que los pasajeros tienen hasta 30 minutos para bajar del tren e ir al mirador, ya que ninguna otra estación se permite el descenso si no es tu estación de destino. Así que si quieres tomar unas cuantas fotos, este es el momento de aprovechar. Y en esta estación, además, podremos recorrer los pasillos del Mercado Tarahumara, en el cual se encuentran ciertos de artesanías creadas por esta comunidad. Y para comenzar nuestro día con energía, yo desayuné unas deliciosas gorditas en este mismo mercado. Y lo mejor de todo es que toda la comida que venden aquí es típica de la región, está a un precio bastante accesible y, por supuesto, deliciosa. Chile, chilaca, 8, 80, salsicha, ximex. No, salsicha, no, salsicha. Buenos días, amigos. Son las 11 de la mañana y estamos ahora en Divisadero. Esta es una parada del tren, del tren que viene, ya sea desde Mochis a Chihuahua o de Chihuahua. Mochis, como lo quieran tomar. Ahora, en esta parada, estamos muy cerca de Krill, aproximadamente como una hora, menos de una hora en auto. Nosotros pasamos la noche anterior en Krill, en un hotel que se llama The Lodge at Krill. Muy bonito, muy buen servicio, nos atendieron muy lindo. Y para desayunar nos vinimos aquí porque me dijeron que las gorditas son como el fuerte aquí, es como la comida estelar. Las gorditas son como una especie de tortilla gordita, de ahí el nombre, y va rellena con diferentes guisados. Como yo no soy un experto chef gastronómico, me voy a acercar con la persona que sí es. Señora, usted es Lucy, me imagino, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales, las que usted dice? Estas son las que no pueden dejar de probar cuando lleguen aquí a Divisadero. El chile pasado, la flor de calabaza, picadillo, machaca, la que está allá es flor de maguey. ¿Tú viste cómo se ve esa flor de calabaza? Parece... ¿Se ve rico? Sale. A ver, a ver, a ver. Nosotros aquí es una flor de calabaza y no sabemos cómo usarla ni prepararla. Ya ni la calabaza no se ve. Bueno, ya ni la flor de calabaza se ve tampoco, porque no es ni la calabaza. Pero miren para eso, a ver, nunca me imaginé la flor de calabaza. Pues vamos a probar nuestras gorditas. Yo pedí de deshebrada con rojo, que es como una salsita roja. ¿Cómo te llamas? Saluda a la gente que está viendo el video, va a salir en el video. ¿Eres de dónde eres? De Chihuahua. ¿Eres de Chihuahua? Queremos que la gente venga y conozca tu bonito estado, entonces diles, pues vénganse para Chihuahua, amigos. Vénganse para Chihuahua. Eso. Después de desayunar unas deliciosas gorditas en la estación de tren, caminamos unos cuantos metros hasta llegar al Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, en donde, por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de subirme al teleférico, que como dato curioso, es el tercero más largo del mundo y se destaca por tener acceso a una de las mejores vistas de toda la Sierra Tarahumara. Una vez terminado el relajante recorrido del teleférico, decidí contemplar los paisajes desde otra perspectiva y para ello elegí el recorrido de la tirolesa Zip Rider más larga del mundo. Una de las experiencias... No, tirarse ahí, tirarse ahí, eso sí es una aventura gigante. Johnny Locus. Eso es larguísimo, te tirolesa más larga del mundo. Mira, y ese es duro. Y ese es barranco que hay, pero... Y ese es duro. Para este punto ya estaba literalmente por los aires. ¡Guau! ¡Qué experiencia, amigos! Tienen que hacer el Zip Rider cuando vengan a Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. ¡Qué hermoso! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Resulta tan atractivo, ya que se... Ese es el tren. ¿Qué van a ver ahí? Ese. Ese es el tren gigante. ¿Tú no gustan? 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 ¡Guau! Trata de el único tren de pasajeros de todo el país, convirtiéndose en una de las atracciones turísticas imperdibles para cualquier viajero, ya sea nacional o extranjero, que quiera conocer nuestro país. Parece que el Chepe es de los más antiguos, porque dicen que es el único tren, ya no es el único. Sí, porque ya es un video antiguo. Es un video antiguo. Es de... ¿Qué días? Hola Alex, bienvenido. Excelente, muy bien, muchas gracias, gracias. ¡Ey, qué bonito! Buenos días, ¿qué tal? ¡Qué belleza! Miren nada más, en la zona, bueno, en el área de primera clase, además de que el vagón pues está muy a gusto, en donde ustedes en teoría tienen su lugar. Tienen otros vagones, un par de vagones más, que uno es como tipo un bar, así, bueno, el de atrás es como tipo un lounge, pero este es el bar. ¡Qué bonita experiencia! Vamos a salir ahorita ya de divisadero y nos vamos para Krill. Y vean qué belleza, está muy bonito. Estamos en la fila 1, prácticamente tenemos pues toda la fila 1 para nosotros. Bueno, prácticamente tenemos todo el vagón para nosotros, porque venimos pues nada más nosotros, mi amigo Alberto, mi amigo Ibrahim y yo, en todo este vagón para nosotros. Ahora, el siguiente vagón es como una especie de bar y atrás, creo que tenemos una vista así, ¿no? Creo que hay una vista atrás. Ahorita exploramos el tren, porque además hay un vagón que es comedor. Vamos a sentarnos. Una vez a bordo del Chepe, lo primero que podrás darte cuenta es que este tren no se... Bueno, mi gente, como digo, nos dijeron en los comentarios, porque hicimos el video del tren interurbano, ahí se lo dejamos ahí para que lo busquen ahí en el canal. Decimos que el tren interurbano no dejan comer, porque son viajes bien cortos. Son viajes cortos. Entonces, preguntamos si en México había dado el tren, que se puede comer y nos recomendaron este video, así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Aparece a ningún otro en el que hayas estado antes, al menos en México, ya que estamos hablando de una de las joyas de la ingeniería mexicana. Sus instalaciones son bastante modernas y vanguardistas, pensadas para la máxima comodidad de sus visitantes. Además, el Chepe Express inauguró su recorrido hace apenas unos años, siendo su primer recorrido en mayo de 2018, y desde entonces no ha dejado de recibir turismo tanto nacional como internacional. Cabe mencionar que el tren Chepe cuenta con vagones divididos en tres clases, con una capacidad total para transportar a poco más de 500 pasajeros. Lógicamente, en primera clase podemos encontrar los asientos más cómodos, acompañados por un platillo de la deliciosa gastronomía regional del restaurante Urique, a cargo del reconocido chef Daniel Obadilla. Además, esta clase es la única en la que podrás tener acceso a la terraza, uno de los espacios favoritos para disfrutar el paisaje de la Sierra Tarahumara, gracias a sus amplias ventanas panorámicas, que por si fuera poco, el boleto de primera clase también te incluye acceso al bar por si gustas disfrutar de unos buenos cocteles a lo largo de tu paseo. ¡Vámonos! Miren nada más, en la zona, bueno, en el área de primera clase, además de que el vagón está muy a gusto en donde ustedes, en teoría, bueno, tienen su lugar, tienen otros vagones, un par de vagones más que uno es como tipo un bar, así, bueno, el de atrás es como tipo un lounge, pero este es el bar. Por otra parte, tenemos la clase ejecutiva, una muy buena opción para disfrutar de un viaje familiar cómodo, relajado, con muy buenas vistas y de igual manera tienes acceso al bar y a la planta baja del restaurante. Y por último tenemos la clase turística, la opción más económica para disfrutar de tus travesías que incluye snacks y bebidas a bordo. Pero ahora, tal vez también te estés preguntando cuánto dura todo este recorrido. Pues bueno, este recorrido completo tiene una duración de aproximadamente nueve horas a través de sus vías que recorren poco más de 350 kilómetros. Y a través de este pasarás por cinco estaciones, entre las cuales se incluyen Cril, Divisadero, El Fuerte y Los Moches. A lo largo del viaje cruzarás por casi 100 túneles y más de 30 puentes, gozando de una de las vistas más privilegiadas que puedas imaginarte, disfrutando de los paisajes de montaña más espectaculares de todo México. Pero lo mejor de todo es que mientras disfrutas de estas bellezas naturales, estarás siendo atendido de lujo por el excelente personal del Chepe, listos para tomar tu pedido y deleitarte con la gastronomía de la región. La mejor temporada para viajar en el Trenchepe es durante o después de la temporada de lluvias, es decir, de julio a septiembre, ya que de esta manera podrás admirar las cascadas en su máximo esplendor, además de su frondosa vegetación, aunque si tú lo prefieres, la época de invierno también es una muy buena opción, ya que podrás contemplar sus paisajes repleto de montañas cubiertas de nieve. Y como dato curioso, y para darnos una idea de lo importante que es el Trenchepe para el turismo del país, National Geographic lo ha nombrado como uno de los 10 mejores recorridos en tren a nivel internacional, por lo que definitivamente te recomiendo vivir esta experiencia turística en carne propia y más aún aprovechando que está en nuestro propio país. Ahora, si ya se te antojó y te estás animando a hacer este viaje en Trenchepe por Chihuahua y quieres una buena recomendación de una agencia a precios y paquetes, te voy a recomendar la agencia Viajes MT, de la cual te dejo el link aquí abajito en la descripción de este video. Y por el momento están manejando un muy buen paquete de 5 días, 4 noches, con salidas los jueves y sábados, que te incluye bastantes cosas que te dejo aquí en pantalla por un precio desde 12.300 pesos por persona en habitación doble, lo cual equivale como aproximadamente 600 dólares por persona. Para más información te dejo el link aquí abajito en la descripción y te invito a que sigas a Viajes MT. ¡Ay, Dios mío! 12.000 pesos mexicanos. 12.000 pesos mexicanos, 600 dólares por persona. Tú piensas que son uno aquí tuyo, cobro aquí. ¡Oro! Bueno, realmente está muy lindo lo que realmente para mi imaginación está caro. Para nuestro poder. Ustedes dijeron comentarios ahí. Imaginarnos ese plan. Yo no me imagino eso. Pero bueno, bueno. Como un viajecito de tren ese vivo yo dos meses. ¡No! Y más. ¿Qué dos? Dime más. Como el que necesito pagándote a ti, ¿no? Es mío nada más. Yo digo que vivo dos meses. Yo vivo dos meses súper que feliz. Como millonario en Cuba. Muy bien. Bueno, como millonario no, porque en Cuba los precios están súper elevados, pero vivo súper que feliz. No quiero ir en el tren. Quiero ver lo de video. Quiero montar en la clase más atrás. Es lo último. Si lo último es lo último. Quiero que me pongan un bodocito más chiquito atrás y me diga aquí, apretadito, vete tú. Ve la vista que está muy bonita. Tú mira la vista nada más. Para ti no hay agua, no hay café, no hay nada. Ve la vista en todas sus redes sociales. Veo mi agua. Muchísimas gracias. Bienvenido. Un placer, gracias, un gusto. Amigos, bienvenidos a Green Chihuahua. Estamos ya en este bonito destino de Chihuahua, uno de varios que estuvimos visitando. Aquí vamos a terminar este video porque la verdad es que hay muchas cosas que van en Chihuahua. La verdad les recomiendo bastante venir a Chihuahua. Les recomiendo muchísimo lo que hicimos el día de hoy de tren. Todas las actividades de aventura. Por lo pronto me despido. Un besote a todas. Platícame antes de que nos vayamos. Ahora sí, definitivamente. ¿Qué fue lo que más se les antojó hacer? Díganme a lo que hayan visto en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y voy a estar contestando muchos de sus comentarios. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bueno. Montarme. ¿Qué me antojó? Vuelvo a él tirándose. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era tirolesa? En la tirolesa. Para verlo a él está bien. Porque ves disfrutando la vista. Tirarme yo. Eso no se me antojó. Eso no se me antojó. Algún día me gustaría tirarme. Yo me tirolesa eso. Yo voy contigo y me quedo de al lado acá. Algún día quisiera vivir esa experiencia. Debe ser una experiencia bastante advergada de Alina. Muchachos, si de casualidad yo miro para abajo y mismo me perdiste. Bueno, mi gente. Decirle que el tren está muy bueno. Está muy bonito. Bueno, bonito y barato. Tienen. Bueno, esa parte barato. Si tienen dinero para costeárselo. Y para ustedes no es nada. Así coge. Bueno, mejor. Deja unos comentarios. A 12.500 pesitos, cógelos ahí. Un mal así de fácil. Y si dan ese gustazo, ese viaje. Normal. Lo va a ser normal. Para mí, yo voy en el último, el último, el último, el último. Y me siento feliz. No, pero también una cosa. 200.000 yo creo que es todo incluido. El hotel, la historia. Eso es lo que te iba a decir yo. No, un pasaje no debe ser 200.000 pesos. 12.000. Ay, 200.000. No, 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 ya lo estoy metiendo para los míos. Ya lo había multiplicado. Bueno, 12.000 pesos no debe ser un pasaje. No lo creo. Ustedes en los comentarios si han viajado en este tren, cuánto se paga y si saben cuánto se paga en cada clase. Y ya, como les digo, no estoy diciendo que es algo malo. No estoy diciendo que es muy bueno, muy bonito. Unas vistas muy hermosas. Y el que tenga dinero para coste hacerlo, se lo puede coste ir. Ahora, yo me voy atrás y os digo, no hay una clase para guardar bicicleta. Porque yo me meto ahí y ya no importa. Para guardar equipaje. Sí, sí, sí. Yo tomo mi agüita, mi reflejito y voy a ver feliz. Por una ventanita de comer el pasaje. 9 horas sin comer, eso no es nada. Ah, eso no lo vería. Si en el cubo nos echamos hasta 24 horas sin comer. Eso no es nada. Bueno, mi gente. Sí, más ni menos.